déjeme salir vamos para administración vamos a llevar la administración allá viene el vecino que yo te digo ese es el chico un chico de amarillo vive en el segundo piso y todos los días coge el ascensor todos los días me voy a meterle me voy a meterle para meterle en el ascensor corre, corre voy a dejarlo que pueda hacer no sé las cosas de eso ¿está vecino? ¿está vecino? ¿está vecino? ah no, aquí con los vecinos que están aquí no sé hay unos vecinos aquí vamos a buscar esa vainita allá arriba a Jaro si vamos a buscar y bajamos otra a mí me gusta mucho ejercitarme es muy bueno es muy bueno es muy bueno a ver si usted coge el ascensor para ella usted sabe que esto es a la luz o yo un momento es todo a la luz vecino ¿pero usted por qué se meten las cosas? esto es a la luz ¿sabe cuando está llegando y recibo la luz? no, 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 no no, 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 no. no, 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 no a la luna casa vamos a ver ahora vamos a bloquear ahora vamos a bloquear voy a configurar aquí en segundo él quiere tirarse la heavy bol bebe, bebe te dije yo bebe segundo piso hermano déjenme salir hermano déjenme salir déjenme salir del ascensor déjenme salir déjenme salir la administración va a poner la queja déjenme salir va a bloquear el ascensor se bloquea no bloqueamos todos aquí pero déjenme salir hermano yo aquí pago yo quito con la leche igual que usted y usted déjenme salir vamos para administración hermano vamos para administración vamos a llevar la administración porque eso gasta mucha luz eso gasta mucha luz eso gasta mucha luz suéltame 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 el problema es usted el de aquí y usted el de ahí vamos para administración estamos al primero aquí no va a salir aquí entonces nos vamos a coger nos vamos a coger hermano porque tú me estás dañando el electrodoméstico me estás perjudicando ya te marco hermano que es lo que es presta atención a la vaina que malos vecinos usted no sabe por qué yo cojo el ascensor ¿por qué? usted no sabe por qué yo cojo el ascensor vamos para salir a usted déjenme salir déjenme salir déjenme salir por aquí déjenme salir vamos a poner la queja en administración aquí tengo la prueba aquí tengo la prueba eso ve usted no sabe por qué yo subo acá al segundo piso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oye oye tengo un problema a las rodillas ¿a cómo? a veces uno no sabe lo que tiene la persona y uno lo ocurre pero si usted es una persona que voy a gimnasio pero tengo problemas tengo guiamientos cruzados bueno suba ¿esto le sirve? ve sí oye ¿eso le sirve? solo le sirve pero voy a poner la queja yo voy a poner la queja mire no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene